Las imágenes fueron captadas el 19 de octubre en el sector Boca San Vicente, donde se ven aves alimentándose de merluza pequeña ya sin vida que habría arrojado el pesquero Berta, embarcación industrial de una empresa familiar. Tras conocerse el video, el Frente Regional por la Defensa del Desarrollo Pesquero alertó de prácticas contrarias a la sustentabilidad del sector. El referente que reúne a pescadores, artesanales, industriales y pymes procesadoras fijó el combate a la pesca ilegal como una de sus prioridades de trabajo y a partir de ello emitió una declaración pública. Macarena Cepeda, presidenta de ACIPES, repudió acciones que dijo amenazan a un recurso que se encuentra en estado de sobreexplotación y apeló a denunciar y fortalecer las fiscalizaciones. Desde el Frente de Defensa del Desarrollo Pesquero hacemos un llamado amplio a que todos quienes trabajamos con los recursos del mar debemos comprometernos en su protección y a comprometernos con la sustentabilidad porque es la única forma de garantizar el futuro de nuestra actividad para las próximas generaciones. Por su parte, Pedro Martínez, presidente de Arispel, que agrupa a los armadores históricos pelágicos de la zona, afirmó que es necesario proteger un sector productivo que ha sido capital en el desarrollo de esta parte del país. Además, lamentó la reiteración de este tipo de prácticas. Como Arispel vio vio, creo manifestar nuestra molestia con el descarte realizado por una embarcación en la Oca San Vicente en el recurso de merluza común de baja talla. Creemos que esto no ayuda nada a las buenas prácticas, sobre todo a un recurso que hemos venido cuidando por años y esto es la verdad que va en contra de todos los ejercicios realizados en las pesquerías. Desde Cerna Pesca, el director regional subrogante, Ivano Yarzún, indicó que efectivamente la ley de pesca sanciona el descarte y que para aplicar un proceso sancionatorio se deben revisar las imágenes de las cámaras que posee la embarcación una vez que esta recale de zona de pesca. Nosotros ya activamos los protocolos para poder retirar este dispositivo y priorizar su análisis en nuestra unidad de descarte, en una unidad especializada que se dedica a analizar todas estas horas de grabación y de acreditarse algún incumplimiento. Esto procederemos conforme a la ley a sancionar con un procedimiento administrativo sancionatorio. Si bien se trata de una embarcación industrial, este pesquero de alta mar tiene dimensiones más reducidas, cerca de 18 metros de eslora, más pequeño que los grandes barcos de empresas pesqueras de la zona.